Diez minutos faltan para las siete de la tarde en toda la República Argentina. Llueve en la ciudad de Buenos Aires y adentro del Congreso hay chisporroteos, hay truenos, rayos y centellas, hubo cruces interesantes, pero más allá de los cruces de las chicanas, lo importante es la sustancia, lo que queda ahí arriba de lo que se va debatiendo. Repasamos hace un ratito nada más algunos audios de lo que dejó, lo que está dejando la jornada de hoy en el Congreso de la Nación. Uno de sus protagonistas es Martín Tetás, claro, diputado de la UCR y está en comunicación con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Agustín Alvarez Rey y Federico Mayor los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, lo primero que le quería preguntar, voy a hacer como si fuera periodista deportivo y voy a decir, ¿sensaciones? ¿Sensaciones? Bueno, yo creo que hay una discusión primero muy interesante, bastante profunda que se está produciendo sobre el proyecto de ley Omnibus y que está permitiendo, por lo menos, dejar claras algunas posiciones. Ya está claro que el kirchnerismo se va a poner a todo, aunque le ofrezcan, aunque venga Papá Noel con regalos, tampoco va a aceptarlo. Y está claro que, en general, Juntos por el Cambio, tiene una voluntad de colaborar, más allá de algunas diferencias claras que está manteniendo respecto a algunos puntos. Por ejemplo, en general hay un rechazo, Juntos por el Cambio, a cualquier aumento de impuestos, también un rechazo a cualquier modificación de la fórmula de jubilaciones, que ajuste a los jubilados, también un rechazo de darle facultades extraordinarias al presidente, que el mismo tipo de facultades que le rechazamos a Alberto Fernández, tampoco se la estaríamos dando a mi ley. Entonces, la línea de Juntos por el Cambio es una línea coherente con su agenda electoral. Ahora, te estás en el marco de, me quiero detener en las facultades, puntualmente, porque había una intención del gobierno, por lo menos eso ha trascendido y han hecho saber desde el Ejecutivo, bueno, de negociar, si bien no en todas, en todo el aspecto que había pedido, que iba desde lo económico hasta lo social, pasando por lo previsional y demás, sino algunas facultades determinadas y por tiempo determinado. Bueno, primero, como dicen, en la pista se ven los pingos, ¿no? Hay que ver cuando finalmente aparezcan los dictámenes, el dictamen del oficialismo, si efectivamente incluye esa modificación o no. Yo también tengo esa versión, pero no la tengo confirmada y no la tengo, obviamente, porque nadie lo tiene todavía el dictamen del oficialismo. Si efectivamente el oficialismo acepta que la magnitud de las extensiones, en vez de ser por cuatro años, sean de un año, y sean en menos de las variables y de las áreas que estaba pidiendo originariamente el Ejecutivo, bueno, obviamente, nosotros las mismas facultades que en su momento le dimos a Macri, no se las podemos negar ahora a Miley, entonces ahí se acerca el acuerdo. Lo mismo va a pasar en todos los aspectos. Si el oficialismo está dispuesto a ceder en algunos aspectos, seguramente el acuerdo va a estar mucho más cerca. La voluntad de cooperar con el gobierno está. Ahora, en ese marco, diputado, le quiero preguntar puntualmente ¿con qué versión me tengo que quedar yo? ¿Con Adorni diciendo no se negocia absolutamente nada, no se cambian puntos centrales, o con la versión de Puertas Adentro que dice sí, vamos a negociar? ¿A quién le tengo que creer? ¿A Adorni o a lo que está pasando en el Congreso? Ni al policía bueno ni al policía malo. Cada uno está haciendo su trabajo para que esto salga. Vos fijate que este es un gobierno que ha dado muchas señales de pragmatismo, ¿no? Desde el otro día de la PASO, cuando Miley incorporó a su espacio político a sectores que había denostado la semana anterior, hasta la conformación del gabinete cuando sumó, por ejemplo, qué sé yo, a Scioli en la Embajada de Brasil, y luego, hasta cuando manda el proyecto de ley Omnibus que propone subir impuestos cuando en la previa de las elecciones había dicho que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto. Entonces, quiero decir, hay mucho pragmatismo del gobierno en la práctica. Uno está observando mucha flexibilidad del gobierno y me parece que si tiene esa flexibilidad hasta ahora seguramente la va a mantener también a la negociación de la ley. ¿Qué estás? Federico Mayor, ¿cómo va? Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, vos recién mencionaste, además del tema de delegación de facultades, el tema jubilaciones y aumento de impuestos, me quiero referir al tema retenciones. En esos dos aspectos, retenciones y jubilaciones, ¿ustedes tienen ya alguna respuesta del Ejecutivo de si van a ceder en estos dos aspectos? No, no tienen voluntad de ceder. Yo voy a hacer una propuesta ahora justamente porque están algunos funcionarios del Ministerio de Economía en estos momentos, van a empezar ahora, mientras nosotros estamos charlando, así que yo voy a hacer la propuesta concreta en sintonía con el proyecto que presentamos el año pasado para que la fórmula de los jubilados sea de jubilaciones en uvas automáticamente para que estén protegidos los jubilados y les ajuste automáticamente por inflación. Esa me parece que es una fórmula de si el gobierno estuviera dispuesto a presentarla, nosotros la acompañaríamos. Lo que no vamos a acompañar es lo que también le negamos en su momento a Alberto Fernández. Fíjense qué paradoja, ¿no? Lo que está proponiendo hoy el Ejecutivo es exactamente lo mismo que propuso Alberto Fernández en 2019 cuando le pidió al Congreso suspenda la ley de movilidad que yo voy a poner las jubilaciones por decreto hasta que tengamos una nueva fórmula. Y todos sabemos que eso terminó con perjuicio para los jubilados. Entonces nosotros no estamos dispuestos como no lo estuvimos en su momento a ajustar a los jubilados, no vamos a ceder en la fórmula de movilidad. Si el gobierno quiere mejorar las jubilaciones hasta que aparezca una nueva fórmula con decretos puede hacerlo, no hay ningún problema, de hecho acaba de anunciarlo para enero, así que no pasa nada, pero si quiere que nosotros apoyemos tiene que aparecer una fórmula mejor que la que está ahora. Martín, ¿te preocupa lo que pueda ver la gente del debate? Habríamos este programa también hablando de eso, de las formas como se maneja el Congreso, cómo se da la discusión, puertas adentro en el recinto o en el salón donde se reúnen las comisiones, pero lo que ve la gente de esos cruces, esas chicanas, ¿te preocupa que pueda perjudicarlos aún más? ¿A la política, teniendo en cuenta el discurso que llevó a Mirey a la Casa Rosada? No, no, en absoluto. Lo que creo es que lo que le preocupa hoy a la gente no es si nosotros venimos de pantalones cortos o si nos chicaneamos en las comisiones, sino que lo que le preocupa a la gente es el 30% de inflación que hay en el supermercado, y que eso no depende de que nosotros aprobemos una ley, sino de que el gobierno tenga un plan de estabilización pronto, logre bajar la inflación pronto y logre estabilizar el dólar. Si eso el gobierno lo logra, la sociedad va a estar conforme y va a apoyar al gobierno también. Si no lo logra, se acabará el apoyo que tiene la sociedad hoy o la luna de miel que tiene la sociedad con el gobierno. No creo que a la gente le importen mucho las formas de la discusión parlamentaria. Estamos hablando con Martín Tetás, diputado de la Unión Cívica Radical, y esa luna de miel, ¿cuál es el vencimiento? Digo, vos que caminás, que sos dirigente, que saliste a pedir votos, que te reunís con la gente, que la gente te reconoce en la calle y te habla, digo, ¿cuál es tu percepción de cuánto es el tiempo que tiene Mirey para empezar a mostrar resultados? Mirá, es sector a sector, no hay un solo público del otro lado. Cuando vos ves jubilados, por ejemplo, y hablás con los jubilados, ya se terminó la luna de miel para los jubilados. Los jubilados ya sufrieron una caída de su capacidad adquisitiva de cerca del 15% en el primer mes y no ven luz al final del túnel, no ven ningún anuncio del gobierno tendiente a mejorarlo. Si vos sos trabajador formal registrado, bueno, ves que tu gremio está tratando de apurar una negociación salarial, ves muchos gremios que ya las han conseguido para un refuerzo en diciembre, otros que están hablando de negociaciones salariales ya abriéndolas en enero o en febrero y hablando de porcentajes importantes. Entonces tenés alguna, digamos, tranquilidad de que viene ayuda en el camino. Pero si vos sos trabajador informal, por ejemplo, no, entonces también se te acaba la luna de miel más rápido. Entonces yo creo que, no obstante eso, hay una secuencia, ¿no? Diciembre siempre es un mes donde vos de todas maneras consumís, de todas maneras vienen las fiestas. Igual tuviste el aguinaldo, aunque los precios no te hubieran acompañado. Enero ya no viene el aguinaldo, tenés que pagar la tarjeta que reventaste en diciembre, enero ya es un mes duro, febrero ni te cuento. Y en marzo cuando empiezan las clases vuelve a toda la normalidad, ¿no? Y vos tenés que pagarle el colegio a los chicos o la canasta escolar y ahí enfrentás realmente las restricciones. Me parece que marzo va a ser un mes clave donde ya el gobierno tiene que estar mostrando algún plan de estabilización claro que muestre a la gente señales de que está bajando la inflación. Ahora, Martín, en ese marco que describís, cuando escuchás a Dorni echarle la culpa al Congreso de que no trabaja por la inestabilidad económica o por la subida del dólar, ¿le das crédito? ¿Lo entendés como un salvavidas que tira para que las miradas no vayan hacia el Ejecutivo? No, primero que el Congreso está trabajando, así que es como una contradicción flagrante eso, pero segundo, es un argumento kirchnerista ese. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, o sea que si vos perdés, porque no hay que subir el dólar, en realidad se está cayendo el peso. Si el peso pierde valor es porque la política monetaria del gobierno todavía no encontró un plan de estabilización, no lo anunció, no hace bien, todos esperamos que eso se anuncie pronto, pero ahora hacer un argumento de que la inflación tiene que ver con las declaraciones del Congreso, con que el Congreso tarde una semana, más o una semana menos en aprobar una ley que no tiene ninguna disposición monetaria, porque no hay nada monetario en la ley. Entonces, ¿qué tiene que ver? La aprobación de la ley una semana antes y una semana después no cambia en absoluto nada y en todo caso, ya que vos veas que el Congreso está trabajando para un oficialismo que tiene 36 diputados y 7 senadores y está consiguiendo que el Congreso avance, que se sesione diputados en una ley que es una ley ómnibus increíble en el tamaño y en las áreas que abarca y al mismo tiempo el Senado esté avanzando en la boleta única. Bueno, la verdad que yo hace tiempo que no veo al Congreso trabajando tanto. Si fuera por eso, el dólar tendría que estar bajando. Martín, ¿te hace ruido el rol de Sturzenegger? Porque hay varios bloques que han pedido que vaya también al Congreso. Sabés muy bien que es uno de los ideólogos del DNU y de la ley ómnibus y la realidad es que no tiene ningún cargo formal. ¿Te hace ruido el rol de Sturzenegger? No, no, en absoluto. A mí también me gustaría que esté en el Congreso porque sé que es una persona que ha trabajado mucho en el proyecto de ley y que por lo tanto seguro tiene mucho para aportar y puede despejar muchas dudas que tienen algunos legisladores. Así que sería importante que venga, pero no creo que no me hace ruido. Me hace ruido más ruido que no venga el jefe de gabinete de ministro, que no venga el ministro de Economía. Esas me parece que son figuras que tendrían que estar hoy acá. Ahora, y en ese marco, digo, si Sturzenegger es el factotum de este proyecto o de este paquete de leyes, de esta ley ómnibus, ¿por qué no tiene que tener cargo? ¿Te parece bien que no tenga cargo? Más allá que no te haga ruido. ¿Te parece bien que salga al lado del presidente? Está bien, pero esa no es una pregunta que me tenés que hacer a mí, se la tenés que hacer a mi ley en todo caso. Yo qué sé, yo no. Yo no puedo opinar de cómo mi ley conforma a su equipo de gobierno, cómo lo estructura, qué funciones le da a cada uno, eso es algo, es una cuestión de mi ley. No veo, yo no puedo, no me metería a opinar de por qué pone a uno el ministro de Defensa, al otro el ministro de Educación o al otro lo pone asesor sin adhonor, qué sé yo. Cada uno tiene el rol que el presidente considera que es la mejor manera de avanzar en su reforma. Bueno, yo hubo más resultados ahí que estructura. Me da lo mismo si el presidente quiere tener ocho ministerios, cuatro, si quiere tener los funcionarios designados como asesores, si no quiere tener los designados, es un problema de él. Ahora, volviendo al tema económico porque me quedé con esta respuesta que diste hace un ratito, diciendo, bueno, la inflación es un fenómeno netamente monetario, lo que primero uno induce es que el gobierno de Milay sigue emitiendo tal cual emitía el gobierno de Alberto Fernández, esto está confirmado, están los datos a la vista, y no tiene nada que ver el ruido político con los desbarajustes del dólar blue, de los dólares financieros, ¿vos no ves alguna relación entre la inexperiencia, la falta de criterio, las internas que puedan tener el oficialismo y el dólar blue o el dólar financiero o ese descalabro? Dos cosas, dos cosas, la primera, no es cierto que el gobierno de Milay esté emitiendo para financiar al tesoro como habían hecho los gobiernos anteriores, eso no es cierto, no es verdad, ahora, dicho eso, que la inflación sea un problema monetario, no quiere decir que todo sea la oferta de dinero, también juega la demanda de dinero, y la demanda de dinero tiene que ver con la confianza, sí, obviamente, más confianza en el gobierno, seguramente hay más demanda de dinero, y entonces la inflación tiende a bajar, menos confianza en el gobierno, seguramente hay menos demanda de dinero, pero la inflación tiende a subir, lo que yo veo que ocurre es que cuando vos haces una devaluación de la magnitud que hizo el gobierno, que seguramente no tenía mucha alternativa, el propio Rubinstein que era el viceministro de masa, dijo que ellos hubieran hecho una cosa parecida, porque realmente no había dólares, ahora, si vos lo haces sin anunciar un plan de estabilización en simultáneo, lo que termina ocurriendo, que lo que está pasando ahora es que el salto del dólar se usa como referencia, entonces, yo tengo que formar el precio de un bien importado, está bien que mire el precio del dólar, pero si yo tengo que formar el precio de un corte de pelo o del té que te estoy sirviendo cuando vos te sentás en el bar de la esquina, entonces no tiene lógica que yo mire el precio del dólar, pero si no hay ninguna referencia en la economía, porque no hay un plan de estabilización, la única referencia que tengo es el precio del dólar, entonces todos corremos atrás del precio del dólar y la inflación se acelera innecesariamente, ¿me entendés? Eso sí es parte de la responsabilidad del propio gobierno en no tener rápido un plan de estabilización. Hubo muchos rumores, Martín, en los últimos días respecto de la posibilidad de una nueva devaluación de aquí a marzo, ¿pensás que viendo las variables económicas y analizando cómo viene la economía, ¿pensás que el gobierno va a necesitar otra vez devaluar? Si la inflación sigue al ritmo que vino en diciembre y no se frena, claro, lógicamente, vos pensás que con 30% de inflación cualquier cosa que valía 800 en enero fuera el dólar o fuera medio kilo de pan, ahora vale 3 por 8, 24, ahora vale 1.040, ¿entendés? Tiene que valer 1.040, cualquier cosa que valía 1.000 que era el dólar paralelo con 30% de inflación tiene que valer 1.300, ¿me entendés? Entonces, en la medida que vos vas teniendo más inflación, obviamente, eso te va a aumentar la brecha, es parte de la presión que ya estás observando que empieza a ocurrir y cuando se te empieza a disparar la brecha, bueno, eso acelera la presión por una devaluación, así que, vos no podés tener inflación indefinida y el dólar seguirlo, dejarlo clavado en 800 porque dentro de 3 o 4 meses tenés el mismo problema que antes. Martín, ¿cómo andás? Diego, te saluda. Bueno, mañana vamos a conocer el número de la inflación de diciembre. No sé si, supongo, escuchaste al presidente decir, veníamos para 45, si está cerca de 30 va a estar bien. ¿Qué te parecen esas declaraciones teniendo en cuenta que, bueno, todos estamos yendo a cargar naftas, yendo a hacer las compras y suena a poco, ¿no? No sé cómo lo ves vos, ese veníamos para 45, hay que llevarlo en andas a caputos si es 30. A mí me parece que la inflación del mes de diciembre tiene poco que ver con el gobierno, por lo tanto, ni hay que ponerlo en andas, ni hay que condenarlo al gobierno, porque 20 días del mes de diciembre, cuando, como te decía, buena parte de la corrección cambiar y de todos los problemas que hubo, las hubiera tenido que hacer cualquier otro gobierno igual, porque eran 100% herencia. Entonces, yo no, para mí, lo que sí me preocupa que sí es falta de tener un plan de estabilización, es un dato que también se va a conocer mañana, que es cuál fue la inflación en servicios, porque los servicios no deberían depender del precio del dólar, entonces, si vos tenés que los servicios aumentaron mucho y aumentaron mucho más que los meses anteriores, eso es un problema de praxis de la administración de la devaluación, entonces, eso sí es culpa de la falta de un plan de estabilización, y entonces, me preocupa un poco más que el número final de si la inflación total fue 25, 28 o 30. Luego, lo que sí me preocupa es que el gobierno, insisto, no tenga un plan hacia adelante, yo no, ni celebraría ni condenaría a nadie, el número ya está y todo el mundo más o menos lo digirió, la inflación de enero de diciembre fue punto más, punto menos 30, no va a cambiarle la vida a la gente que mañana se conozca que fue 28 o que fue 32, ya está, lo que dolió, ya dolió. Lo que cambia para adelante es crucial en las expectativas hacia adelante es qué pasa con la inflación hacia adelante, lo que ya pasó, no es que yo lo celebre pero ya no podemos hacer nada, ya aumentaron los precios, lo que podemos hacer es para los precios hacia adelante. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos con radio con vos. Gracias, nos vemos, chau, chau. Ahí estaba, Martín Tetás, diputado de Unión Cívica Radical que participó del debate hace un ratito que todavía continúa, no va a ir funcionando en el Ministerio de Economía allí en el anexo del Congreso de la Nación, dando cuenta de lo que pasa en el Congreso y me quedo con esto que parecía a lo que decía Oliveto, nada tiene que ver lo que sucede en el Congreso, absolutamente nada con el precio del dólar, con que te suban los alimentos, va por dos cuestiones totalmente distintas y también importante esto, bueno, la UCR está dispuesta a acompañar. Voluntad de cooperar, dijo. Voluntad de cooperar, usted entiéndale como quiera, pero claro, van a cosas que sí y cosas que no, claro, el numerito de la libertad avanza en el Congreso es chico, va a necesitar acordar con la UCR, y con el bloque de Pichetto, ahí intentará construir su mayoría para llegar a los 129 votos necesarios para que avance esta norma. Seis minutos pasaron de las 7 de la tarde, querés mensajes, Max, o querés tanda, tanda, bueno, tanda. 89.9 Radio con Voz 6 de la tarde, Pozono , y significantly schme amazed at some money. Ya ponte y cách y zmian cooper con